¡Suscríbete al canal! También os agradecería que ayer hubo un mollón de gente que hizo un comentario que nunca comenta. Y solamente comenta para decir que algo no está bien. Pero bueno, eso quiere decir que te interesa el vídeo, que lo querías escuchar. Y por mi parte, ya lo siento, pero es que me había cambiado ahí una cosita porque estaba grabando un vídeo para el curso. Y madre mía, la lié pollito. En fin, bueno, me está diciendo el búmetro que sí, que está correcto el micrófono. Decía Groucho Marx una frase que es guay. Decía, hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Y al final, realmente, pues es un poco, eso es lo que nos une, ¿no? Por lo que estamos aquí todos, por un pequeño algo, un pellizquito de esa pequeña fortuna, un pellizquito de ese pequeño yate. Bueno, tenemos por ahí a Perico que quiere montarse su yate de verdad, ahí en Telegram. Pero bueno, cada uno tiene sus objetivos. Y ahí lo va a hacer con Shiba, flipas, con Shiba. En fin, bueno, el mercado está mercadeando, está haciendo de las suyas. Algo que ya teníamos más que esperado. Espero que no os haya pillado muy de sorpresa y que sí, estéis viendo la oportunidad en la que estamos porque estamos entrando en precios de compra que son súper interesantes. Pregunta el millón, ¿crees que esos precios todavía pueden mejorar? Sí, evidentemente. Pero ya sabéis cómo yo suelo hacer, yo suelo comprar escalonado y vender escalonado. Entonces, personalmente sí empecé a comprar, ¿vale? Ya he hecho alguna compra para trading, de hecho ya estoy dentro de trading, tanto en futuros como en spot, y he hecho compras para hold. Y haré más. No hemos llegado al TP1 global que estuvimos midiendo, pero vamos a ver algunas cosas que son interesantes. Luego me habéis preguntado también, oye, ¿crees que esto puede irse a 12.000 o tal? Podría, por supuesto que sí. O sea, a mí jamás me oiréis, esto no lo vamos a volver. A ver, este es un precio que ya no tal. Esto es de no retorno y tal. Es cosa de esas falacias, ¿no? Esas trolas. No, no, no. O sea, puede ser perfectamente. Estamos en un punto que si lo rompemos, pues todavía podemos ir un poco más abajo, aunque estamos muy sobrevendidos. Todavía esto no ha terminado, ni mucho menos. Y como digo, todo lo que baja puede bajar más. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y está el gobierno diciendo, a ver si paramos este consumismo. Y al final nos dejan que vamos a estar todos siempre con su mismo coche. Con su mismo... Siempre igual, ¿no? Bueno, en fin, después de dicha una tontería muy gorda, vamos a hacer una pequeña, una petite medición. Vamos a hacer aquí en Binance. Claro, tenemos números diferentes, pero bueno, al final el efecto es muy similar, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues de momento, de la caída del máximo al mínimo de lo que fue todo este movimiento, y no hemos cerrado por debajo, ¿vale? Súper importante. Está justito. No hemos cerrado por debajo. Está intentando hacer una vela verde de cuatro horas. Bueno, pues sería una zona de paradigma importante, ¿vale? La medición que hicimos en otros exchanges, ¿vale? Porque, bueno, aquí tenemos un número, era un mínimo en 26748 contra el títer. Pero, por ejemplo, si nos íbamos... A ver, aquí hicimos... Aquí sí, aquí está. En Bitstamp directamente contra el dólar, ni títer ni leches, ¿vale? Ese TP1 está aquí, está un pelín más abajo. Nos hemos acercado, lo hemos rozado. Ahí está. Vamos a vernos en cuatro horas para verlo un poquito mejor. ¿Vale? Y me ha llegado a tocar. Y enseguida ha empezado a arrebatar y ahora parece que quiere hacer una vela. Pero, bueno, nos vuelven a echar. Nos empiezan a... De momento, de momento, todavía ha llevado una hora y nueve minutos esta vela y ha empezado a echarnos de la zona. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, fijaros cómo... Es súper interesante, ¿no? A ver... Vamos a ponerse una hora. Fijaros con el TP1, cómo estuvo tonteando con él. Se fue al máximo, lo perdió. Fijaos en la zona del TP2. En la zona que hablábamos de mínimos, de confluencia entre uno y otro. ¿Vale? Cómo estuvo tonteando, a ver si paraba. Se fue igual. ¿Veis cómo se fue al máximo? Y lo perdió. Igual que hizo aquí. Máximos y muy para abajo. Máximos y muy para abajo. Bueno, pues de momento, sí que... Este lo observamos en Binance. Sí nos da un dibujo muy similar, pero aquí en Bitstamp, contra el USD, contra el dólar directamente, pues no nos falta todavía llegar a ese punto. Y además, algo interesante era que si nos poníamos en semanal, justo ese punto nos coincide con un objetivo que teníamos ya bastante claro. Y era la media de 200 ciclos en semanal. No la hemos tocado todavía. ¿Vale? Nos falta ahí. ¿Veis? Un poquitito. Dice, por eso no he entrado. Pues mira, pues ahí... La flexibilidad, no. Pero, ¿qué pasa? Que desde ese punto hasta esta línea que tenemos aquí marcada, que está ahora mismo en la zona de los 17, ¿vale? Pues bueno, veis como aquí las mechas se fueron hasta ahí. Esto es una mecha semanal. Y estamos... Todavía lunes. Madre mía. Esto es otra mecha semanal. ¿Vale? Aquí. Entonces, bueno, esto se puede jugar. Y anteriormente, pues igual. ¿Veis? Aquí esta mecha semanal. ¡Pum! Perdida de la media de 200. Y si la media de 200 iba por aquí, más o menos, esta fue otra mecha semanal que perdió esa zona. Entonces, bueno, calculamos, creemos, yo creo personalmente, ¿vale? Que esa es la zona principal. Ahora bien, siguiente objetivo, siguiente historia que me habéis preguntado. ¿Podemos irnos a esta zona que hay aquí? ¿Vale? Esta zona de 12, que se habla bastante de ella. Que aquí también fue una resistencia. Y puede ser un buen soporte a día de hoy. Sí, efectivamente, podría ser un soporte excelente. Porque como aquí no hicimos una castaña, no hicimos nada. Es decir, pasamos 20 y decíamos todo. ¿Va a hacer un pullback? Y cuando haga el pullback, pues entonces volvemos a entrar. Y una leche se fue directamente por los 30. O sea, por los 40, perdón. O sea, me dejó loco. Fue por los 40, hizo pullback a los 30. Ahí va. Y a mí se me quedó una cara tonto tremenda. Bueno, más como la que suelo tener todos los días. Pues peor todavía. Imaginaros. Tela. Vale. Ahora, vamos a medir. Este. ¿Vale? Esta zona. Este último ascenso que tuvimos, que es el más potente. Que hay en todo el movimiento. Desde máximo al mínimo. ¿Qué retroceso tendría esto? ¿Qué retroceso tendría esto? Y arriba está. Correcto. Ahí. ¿Vale? Y justo nos dice que estamos en la zona de... A ver. 12.000, 13.000. 12.000, 13.000. ¿Vale? 12.000, 13.000 para mí significa que estamos en esa zona de soporte. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿posible? Pues claro que es posible. ¿Que sería un desastre? También pienso que sería un desastre. Pero es que estamos ante un desastre económico. Vamos a marcarlo. ¿Vale? Aquí. ¿Qué nos dice? Ahí. ¿Vale? Y vamos a marcarlo en nuestra plantilla como soporte. ¿Vale? Posible soporte. Porque en su día fue una resistencia. Aquí en la zona... Aquí se apoyó. Aquí fue resistencia. Aquí no llegaba. Todavía está un poquito más abajo. Pero bueno. Al final es una zona. ¿Vale? Podríamos tirar nuestro rectangulito. Y medirlo. Pero bueno. Tampoco... De momento lo queríamos dejar como una referencia. Que nos hemos hecho esa medición. Y bueno. Pues a partir de ahí... Pues ya a ver. Ver cómo va reaccionando. Y si llegamos o no llegamos. No sé. Pero claro. Yo pienso que cualquier pérdida. Esta línea de tendencia. Es un jodio desastre. Pero claro. Se puede dar. En tanto en cuanto dura la crisis en la que estamos entrando. Y bueno. Los malos movimientos que se están haciendo. Y que se llevan tiempo sin hacer. Y que se llevan tiempo sin hacer. Dicho esto. Estamos en un punto importantísimo. Dentro de esta gráfica. Hay algo básico. Básico. ¿Y qué es? Pues señores. El RSI. ¿Veis? Estamos por debajo. O bueno. En el punto de mínimos. Que marcó en su día históricamente. Aquí. Estamos en ese punto. Quizás nos falte un pellizquito. ¿Vale? Pero estamos en ese punto. Eso fue un punto de mínimos. Fijaros la caída que hubo. ¿Vale? Fijaros aquí. 3 cuartas de domingo. Que está un poquito más arriba. Estamos más abajo ya del 2018. 18. Bueno. Pues vamos a ver. Si realmente estamos en un precio. Por lo menos de rebote. ¿Vale? Por lo menos de rebote. ¿Para qué? Para la zona que nos queda ahora. Es decir. Sea este el punto de mínimos. No lo sé. Sea en 17. Sea en 12. No importa. ¿Vale? Esto no es importante. Bueno. Relativamente. ¿Vale? Porque puedes mejorar tus posiciones. Pero. ¿Qué es lo que me importa a partir de aquí? Es decir. Estos momentos están produciendo. Vamos a ver qué pasa el miércoles. A ver si mañana tenemos un día de descanso. Y tiene un pequeño rebote. Porque el miércoles con las malas noticias. Pues ya sabéis. No creo que Powell vaya a ser muy amistoso con la economía. Después de la que le ha caído con la inflación. Me interesa el periodo desde que marcamos un mínimo. Hasta que empezamos a salir. Arriba. ¿Vale? Y en este caso fijaros. Como marcamos el mínimo. Tenemos una subida. Otra caída. A la misma zona de cierre. Otra subida. Otra caída. A la misma zona de cierre. Y ya nos vamos para arriba. ¿Vale? Estas subidas. Y estas caídas. Que parecen inocentes. ¿Vale? Pues desde las zonas de cierre. Vamos a ampliar un poquito. Para medir bien. Desde las zonas de cierres. ¿Vale? Una zona de cierre aquí. Otra aquí. Otra aquí. ¿Vale? Estos mínimos. Y estos máximos. Tenemos un canal. Claro. Pues no vamos a medir las mechas. Porque las mechas pues no sabemos. Pero estamos hablando de un 37% al alza. Estamos hablando de un 23% a la baja. Estamos hablando de otro 39-40% al alza. Y otro tanto a la baja. ¿Vale? Entonces son movimientos muy importantes. Son movimientos en los que estas sacudidas te pueden hacer ganar mucho o perder mucho. Y hay que estar muy atentos a ellos. Aquí hay otro. ¿Vale? Que podemos valorar. Parada y fonda. Subimos. Volvemos a caer. Y volvemos a subir. Bueno. Pues este momento. Pues fijaros desde aquí que tuvo una caída. Ahí vamos a ponerse aquí del 22%. Y luego esta subidinha que hubo aquí. Pues bueno. Ahí tenemos un 28%. Y luego desde ese 28% volvemos a caer otra vez. ¿Vale? O sea. Ahí. Otro 18%. ¿Vale? Entonces con la tontería. ¿Vale? Aquí no llego al mismo nivel. Pero bueno. Ahí estaba. Y luego ya a partir de ahí. Poquito, poquito, despacito. Vamos hacia arriba. Viendo como una semana, otra semana, otra semana, otra semana, otra semana, otra semana. Va creciendo un poquito, poquito, un poquito, un poquito de la cartera. Porque fijaros que esto es semanal. Cuidado. 2,90. 1,58. Un 2,86. Un 1,73. Un 0,11. Un 3,18. Se parece más al oro que al Bitcoin. Y a partir de ahí ya esta semana metí un pepinazo del 26%. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Bueno, de momento no lo hemos vuelto a ver. Crucemos los dedos de que no volvamos a ver esa zona. Bien. Entonces ahora estas son las zonas. Una vez que lleguemos y ya por fin se establezca ese suelo. Son las zonas en las que podemos pasar con suelo y volver a tocar. Con suelo, volver a tocar y volver a tocar. Depende. No sé lo que nos tocara. Yo creo que más bien algo más parecido a esto. Algo parecido a este dibujo que hice yo aquí en su día. Que ya en vez de irse aquí, pues ya se nos ha ido un poquito más abajo. Dentro de nada lo que toca es rebote. Y volver otra vez a hacer otro doble suelo. ¿Vale? Eso es lo que buscamos. Hacer dobles suelos en todos los sitios. ¿Estamos propiciando la posibilidad de un rebote? Yo creo que sí. ¿Estamos? ¿Veis? También en diario por debajo del 50% continuamente. Pues sí. Ahora no sé hasta dónde es cuando nos rebotemos. Pues ya veremos hasta dónde llegamos. En RSI estamos llegando. Ahí estamos en el borde de la sobreventa. ¿Vale? En diario. En cuatro horas. Evidentemente. Estamos sobrevendidos. Vamos. Muy sobrevendidos. Y en una hora. Estamos en la línea de sobreventa. Estamos intentando recuperarla. ¿Vale? A la zona de 30. Toda esta zona. Es una zona de sobreventa tremenda. ¿Vale? Pero claro. Con la caída que hemos tenido. Pues es normal. Y sí. Teniendo intención de caer. Es decir. De momento. Fijaros cómo estamos. Fijaros el volumen. Cómo ha despertado. ¿Vale? Hemos estado haciendo un... Toda esta zona de falacia. Totalmente. No hay volumen ninguno. ¿Veis? La caída. Interés. Desinterés. Algún puntito. Vale. Pero poca leche más. Ahora. ¿Qué se produjo por aquí? Un montón de volumen. Es decir. A medida que ha ido cayendo. El volumen ha ido subiendo. Mucha gente piensa que es que esto. Ay. Se ha vendido. Ya está. Y Dios mío. Pero todo esto. Es un intercambio de riqueza. Lo he dicho mil millones de veces. Aquí hay un intercambio de riqueza brutal. ¿Vale? ¿Cómo explicarlo? Un robo legal. No sé cómo decirlo. O gente que sabe con gente que no sabe. Bueno. También. Otra cosa importante era. Bueno. Ahora lo vemos con la Rose Line mejor. Para que veáis un poquito. Las figuras de continuación. Por qué nos hemos venido abajo. Entonces. Todo este volumen. Alguien lo ha comprado. No penséis. Ense ha vendido. Ha caído. Ha bajado. Alguien lo está comprando. Ahora empiezan. Es que se han parado las transferencias desde Binance. Y no dejan sacar. No sé qué. Siempre pasa. Que el mercado tal te pone en trabas. Para que no saques tu dinero. No lo vendas. Y todas estas cosas. Pero bueno. Esas son cosas que son temporales. ¿Vale? Lo que pasa es que hace mucho ruido en los medios de comunicación. En algunos youtubers. Y bueno. Pues es lo que. Es lo que pasa. Más allá de que sí que haya algún banco. Que hay por ahí uno por ahí bastante afectado. Porque claro. Eres un banco con gente joven. Un banco joven. Cripto. Y te piensas que todo el campo es orégano. Y tú. Que siempre vas a poder estar dando un 20% de interés. Pues no. Pues no. Ya se ha demostrado que todas esas cosas. Pues llevan donde llevan. Sino que se pregunten a Luna. Pues ahora. Tenemos a. A estos también. Bueno. Pues ya veremos a ver. Cómo afecta. Y cuántos bitcoins tienen que vender. Para que no les metan en la cárcel. No sé. Ya veremos. De momento. Aquí estamos. Una zona. ¿Veis? Que aquí hizo un pequeño piquito. Siguiente zona objetivo 20. Siguiente zona objetivo 16. Pico 17. Que ya hemos visto. ¿Vale? Que bueno. Pues es una zona. Más que. Más que razonable. Dentro de las líneas que tenemos trazadas. Que ahora mismo. Ahora mismo. En este instante. Nos marca. En esta semana. Nos marca. 17. 17. 88. Más o menos. Pues es 17. 16 y pico. 17. 0. 4. En verdad. 17. ¿Llegaremos? No lo sé. Históricamente. La vez que más hemos llegado. Pues han sido las dos que tienen que marcar las líneas. Esta de aquí. Con el bicho. Y en el primer quinto invierno. Y bueno. Pues no tenemos por qué no llegar. Podemos llegar perfectamente en un bichazo. Con lo cual. Yo creo que debemos de saber dónde tenemos que estar protegidos. Dicho esto. Ethereum. Haciendo de las suyas. 1.290. Teníamos marcado. Lo ha pasado. Lo ha atravesado. Hay una escala de atravesar aquí. Venga. Guay. Seguida. Toma por saco. Estamos en 1.227. Importante. A ver si esta zona consolida. Para luego volver a caer. A la zona de 920. Aproximadamente. Lo digo por este apoyo. Es por eso. Por lo que lo tengo marcado. Hacemos otro intermedio. 1.150. Para mí son zonas de empezar. Empezar a comprar. Que pueden estar bien. Tanto para trading. Como un poquito para hold. Ir acumulando. Despacito. Y como en pie. ¿Por qué despacito y como en pie? Porque. Si esto tiene que durar. Pues 3. 4. 5. 6 meses. Todavía más. Pues esto va a estar tonteando. ¿Vale? Tiene que lateralizar. Igual que lateralizó. Como hemos visto antes. En Bitcoin. Lo hizo lo mismo en Ethereum. ¿Vale? En su momento. Cuando tuvimos este. Equipto invierno. Tonteando. ¿Vale? A consolidar bien toda esa zona. Y en el. En el. Bueno. Aquí no tenemos histórico. Binance es demasiado nuevo. Y en el anterior. Exactamente. Tres cuartas de la misma. ¿Veis como? Esta zona que teníamos marcada. Bueno. De momento estamos parando ahí. La siguiente zona que tenemos marcada. 19.627. Pues ahí anda. Ya veremos. A ver si llegamos o no llegamos. Y si llegamos. Pues tendremos la oportunidad. De hacer buenas compras. Y es como yo lo veo. Como una buena oportunidad. Bueno. Bitcoin bajando. La dominancia bajando brutalmente. Ostras. Y las altcoins no salen disparadas. Con la dominancia que baja. ¿Dónde está la dominancia? Porque. El total market. Se ha metido una opción importantísimo. De hecho. Está perdiendo más el total con bitcoin. Que sin bitcoin. Un punto y medio. De diferencia hay. Con lo cual. Alguna altcoin. Tiene que estar ganando. Pues claro que sí. Y que no. ¿Cuál? Dinos cuál. Pues muy sencillo. USDT. 11.50%. En dominancia. ¡Pah! Eso que quiere decir. Que hay una parte muy importante. Del dinero. Que no ha salido del mercado. Que sigue dentro del mercado cripto. En forma de USDT. De BUSD. De USDC. ¿Vale? Todas esas stable coins. Y no lo convierte. En otra vez. A fiat. ¿Por qué? Para volver a reenchufarlo. En el momento que crean. Que el precio. Está en una zona. Adecuada. ¿Esto es bueno? Sí. Claro. Mejor que que este fuera. ¿No? Porque. El dinero que está. Dentro del mercado. En USDT. Por ejemplo. En cualquier estable. En cualquier momento. Se vuelve a enchufar al mercado. En el momento que veamos. Que la dominancia. Del USDT. Empieza a caer. Posiblemente. Veamos como. La de Bitcoin. Vuelve a subir. Y su precio también. Ahora bien. Visto esto. Vamos a ver. ¿Dónde? ¿Qué tenía yo aquí? Ah, vale. Total. Es que si no. Luego me pierdo. Con mis propios. Con mis propios gráficos. Total market. Aquí. Vale. La siguiente. Soporte que tenemos. Está. Está un poquito más abajo. Bueno. Había una zona de 900. Que podía ser una paradita. Bueno. Es prácticamente la que ha tocado. No ha llegado todavía. Pero bueno. Más o menos. Y luego ya. 7, 6, 9. No sé. Ya veremos a ver cómo. Cómo se lo toma el mercado. Porque fue este máximo. ¿Vale? Hasta el oro. Hoy ha pegado un petadazo para abajo. Esto es súper importante. Cuidado. La gente ha hecho líquido su dinero. Hasta en el oro. Increíble. Bien. Altcoins. Bueno. KLV que tiene aquí este dibujo. Estaba con un alumno. Viéndolo. Y estamos riéndonos un poquito de los dobles suelos. Y. Bueno. Este ya lleva tiempo. De hecho. Ahí está. Bueno. Cadena. Cadena. Una de las interesantes. Que el otro día le vi preguntar. ¿Vamos a poder comprar 1,39, 9? Pues mira. Ahí lo tienes. 1,39, 30. Y 9, 9. Y subiendo. ¿Vale? A mí me ha entrado una compra. No sé si lo voy a vender ya. O voy a esperar por si le da por ir a por la EMA 20. O lo dejo ahí. Y ya pondero con las otras dos que tengo en mitad de camino. ¿Vale? 1,10. 0,25. Bueno. En teoría es 1,10. Y más adelante. Porque esto irá cayendo así. ¿Vale? 0,95. ¿Por qué no 0,87, 0,91? Ya. ¿Por qué no? Pues lo dejo en 0,95 por la línea de tendencia que veo aquí. Bueno. Varias cosas que he dicho. Pero no voy a apurar y voy a dejarlo ahí. ¿Y cadena vas a comprar? ¿Lo vas a meter en la tal? Sí, claro. Sí, claro. No lo diría. Es una de las que creo que sí. Y ya explicaré por qué. Y explicaré el proyecto. Y veremos. ¿Digo que compréis? No, no, no. Todavía no. Esto no es para cartera ni nada. Esto es simplemente para trading. Ojo. Cuidado que nadie se vive engaños. Esto es para trading. Alguien me decía antes también en el Discord, ¿no? Creo que era en el VIP o en el de alumno. No sé. ¿Dónde había puesto que no la lista de las altcoins que iba a comprar cuando llegásemos al suelo? Menos mal que no la he puesto en ningún sitio. Y he estado diciendo durante todo este tiempo esperar, esperar, esperar y esperar. Porque si hubiera puesto esta lista en algún sitio, habría mucha gente perdiendo de mucho dinero. Y no es el objetivo de esa lista. El objetivo de esa lista es que si lo hubiera puesto, por ejemplo, la semana pasada en esta zona. ¿Vale? Mira, aquí un suelo ha subido y ha vuelto a soportar. A lo mejor se va para arriba. Y luego resulta que desde ese punto, a día, en este momento, ha estado perdiendo un 25% y hemos estado perdiendo un 33%. Eso en cadena. En otras, más. Entonces, no. No es un momento. No os preocupéis. No tengáis ansiedad por comprar, que tenéis muchas ganas de comprar. Y cada cosa lleva su tiempo. Además, el viernes hay una presentación de algo que os va a gustar. Guarda, guarda. Bien. El resto de altcoins, bueno, pues están como están. Maná, fijaros, ¿eh? Maná. Igual, hace una figura muy similar. Hizo un suelo, tira, a buscar otro, bastante volumen de intercambio. Pedéis lo que digo. Esto lo ha comprado alguien. Esto lo ha comprado alguien. A medida que caía, el volumen subía. Bueno, bien. Y ahora, pues, está intentando hoy, a ver si consigue hacer un día verde. Vamos a ver si mañana nos dan días verdes. Mañana puede haber algún disparo interesante con algún altcoin. Sí, nos dan un día verde. Si nos dan un respiro antes de las malas noticias que puedan vestirnos el miércoles. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a porcentaje de cambio ganadoras-perdedoras. Porque en perdedoras tenemos los cortos de Bitcoin. Esto es importantísimo. Y además, a lo largo del día han estado bajando bastante. Estaban en positivo. ¿Vale? Si lo vemos en rango horario. ¿Vale? ¿Veis? Como subieron. ¡Pum! Y de repente, papapapá. Se han empezado a meter una torta torticera. Eso es muy bueno. ¿Vale? Ver que si pierden el 50% y se nos vienen para abajo. Por lo menos van a dar un respiro. Un respiro. No mucho más. ¿Vale? Por la parte negativa, pues tenemos algunas, por ejemplo, como Melos, que habían subido bastante en este tiempo. Y bueno, pues le toca su línea de tendencia. Fake out y nos vamos para abajo. No es un fake out. Es que simplemente el mercado se ha ido un carajo. Pues no le ha dejado seguir su camino hacia la zona de resistencia que, bueno, pues tenía que haber roto. Pues no ha podido. Pues ¿qué le vamos a hacer? Ya hablaré la próxima vez. Los presets. El dinero gratis. Ahí sigue trayendo. Pero como es gratis, pues no nos importa. Ya subirá. Bueno, pues Aave también está aquí dándose otro castañazo. Interesante. Ir fijándoos un poquito los RSI, cómo llegan a sobreventa. Qué tipo de rebotes hacen hasta el 50%. ¿Veis? Y este rebote, que no viene desde la mecha, viene desde los cuerpos. A cuerpo, pues un 52%. Cualquier subidita de estas, que no digo que pidas el 52%, pero si pillas un 20%, pues oye, muy bueno es. Y bueno, pues analizarlas bien en ese caso. Vamos a ver en el porcentaje de las que están más positivas. Los longs, los largos de Bitcoin, subiendo. Tenemos a los cortos bajando. Y los largos, por fin, pegando una buena subida. Quiere decir que hay muchas posiciones de largos. Cuidado, porque también van a intentar liquidar a largos. De momento, o sea, a cortos, perdón. De momento han liquidado a largos. Ahora vamos a ver si liquidamos a cortos. Y establecimos. La volatilidad, 28,5% ha subido. Una auténtica barbaridad. Pero claro, es normal. VR, muy bien. Shiba Doge. Dot. BNB, buen cruce. Titan Arena. Las Mana, 5%. Muy bien. Ha intentado hacer esta especie de doble suelo. Es un poco raro. Pero bueno, Gala Games, 4,30. Cadena, un 3,71. Bien por cadena. Y bueno, Spell, Pond, KLV. Tenemos unas poquitas, muy poquitas, que están aquí subiendo. Y bueno, a partir de ahí, poca leche. Me habéis pedido que analice varias cosas y vamos a verlo, porque creo que hay algo más. A lo mejor, además, unos valores que están bastante bien. Por un lado, los Axis. Los Axis, ya dije, teníamos esta zona de compra marcada desde hace tiempo. Entre los 14 y los 11,45. Ha llegado a la zona de 12,31. Ha empezado a rebotar. Ya veremos a ver. Yo sigo pensando exactamente lo mismo. Y además, el RSI me está diciendo algo muy similar. ¿Pueden ir más abajo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Vale? Por supuesto que pueden ir más abajo. O sea, esto es simplemente una zona de empezar a entrar. ¿Por qué? Porque desde aquí, desde que tenemos marcada esta línea, hasta cuerpos de zonas interesantes, pues todavía hay un margen importante. ¿Vale? Pero bueno, ya veremos a ver cómo el mercado decide hacer las cosas. Si realmente viene aquí, te hace un suelo, doble suelo, sube. Vamos a verlo. Axis, pues malamente. De momento. Todo esto, aquí tiene que estar un tiempo. Puede estar un tiempo y subir, o puede estar un tiempo y seguir cayendo. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Eje LD. Buena cosa. No sé si yo la tengo. Yo creo que la tengo contra el... Bueno, la tengo aquí contra el... Sí, contra el dólar. Anda, mira. Hace tiempo que no veíamos esto. Ahí va. Aquí. Vale. Zona de soporte. Ahora es resistencia. ¿Vale? Veis cómo toco aquí, toco aquí. Aquí se apoyó, se apoyó. Cuando la perdió, volvió a intentar ir a por ella. Y ya nos hemos ido abajo. ¿Qué zona tenemos? Pues bueno, justo en la zona en la que está ahora mismo. Es una muy buena zona para intentar hacer una paradiña. Vamos a irnos a los puntos antiguos. ¿Vale? Y vamos a marcarle esta zona a cierres. Ahí. Y vamos a marcarle por otro lado esta otra. Este otro pico. Ahí. Vale. Justo lo que hay entre una zona y la otra. Es, o creo que podría ser, entre los 0.29 y los 0.39.60. Una muy buena zona de claudicación y de compra. ¿Esto quiere decir que no volverá a esta zona y que rebotará y seremos felices y comeremos perdices? No. Esto quiere decir que es una muy buena zona para entrar en un trading. Incluso para hold. ¿Vale? Que luego cae más. Pues si tienes para ponderar, ponderarás. Pero creo que sí que es una zona buena. Ahora mismo ya está en esa zona para poder empezar a hacer alguna comprita. ¿Cómo compro yo? Ya lo sabéis. Una en la parte de arriba, otra en el centro y otra un poquito por encima del mínimo. ¿Vale? Entra una compra, entra en la segunda, a lo mejor la tercera no entra. Bueno, pues no pasa nada con esas dos compras. Nos vamos para arriba y tenemos un poquito de liquidez por si vuelve a caer. Y luego igual, a medida que va subiendo, cuando llega a arrastrar la resistencia, una venta, dos ventas, tres ventas, he cogido mis beneficios y al valor que le dé por saco, que no sabemos si va a llegar alguna vez, otra vez a 550 pavos, estando en 40. Ya veremos. ¿Vale? Creo que es un buen proyecto. Posiblemente esté dentro de esa cartera también. Por eso la he analizado, por tecnología y por varias cosas más. Por otra parte, tenemos aquí Solana. Solana X. Solana. Yo la tengo un poquito aparcada, un poquito, por ir observando cómo va el tema, esos temas de cortes en la red. Eso es lo que genera mucha desconfianza, que la gente intente salir del token en cuanto puede. Ha pasado como muchas, el canal paralelo que teníamos, lo hemos perdido, hemos roto por debajo. Y tiene que venir a esta zona de soporte que tenemos marcada, es lo que yo creo. Entre los 22, 68 y los 18, 35. Una vez que llegue, pues será, para mí, una zona más adecuada de compra. Mientras tanto, no. Objetivos posteriores, evidentemente, la zona superior que teníamos, que está en la zona entre los 49 y los 58. De mínimos, o sea, de máximos a mínimos, de una zona a otra, estamos hablando de un 110%. No está nada mal. Yo sé que hay gente que lo gana todos los días, pero como yo no lo gano todos los días, pues me parecería que sería un buen trade. O, incluso, para meter una cartera en haul, hacer un 100% y en 6 meses, un año. ¿Vale? Joder, es que 6 meses, un año, no se habla de tiempos muy largos. Bueno, pues si tú piensas que te puedes hacer rico de otra manera, o ganar dinero de otra manera, pues puedes hacerlo de otra manera. Esto es así. Yo, ¿no? ¿Qué más tenemos? World Mobile Token. A ver, esto parece el World Mobile de Barcelona. Vamos a ver este token, que no me acuerdo cómo se llama. World Token, World Mobile Token, WMT. En 0.23. Oh, no sé si lo tengo. Yo creo que lo hemos visto alguna vez. Vale, entonces, WMT, vamos a ir aquí a la, no sé si lo tendré por aquí, o lo he quitado, o he pasado límicamente del token, porque W, no, pues no lo tengo. No lo tengo. Es que, claro, no puedo tener el luto. ¿Qué mercados tiene este token? A ver, está en KuCoin, Wobby, BitTrue. Bueno, tiene un volumen de 428 metros, vale, para millones de dólares. Bien. Y, bueno, pues está cayendo. Aquí tuvo un mínimo en diciembre, otro mínimo en mayo. Y, bueno, pues está yendo hacia ese mínimo. Yo, en principio, vigilaría ese mínimo, porque seguramente la zona de 0.20 será una zona de rebote. Más o menos. Si está ahora en 0.23, pues poco le queda. Un 10%, un 10-15% y entra en zona de rebote. Poco más. Objetivo, pues yo me fijaría mucho en los fundamentales. Pero el objetivo de cualquier rebote de este tipo es este máximo relativo que tuvo aquí. No es este que hay aquí, es este que hay aquí, chiquitito, en 0.31. Pero, claro, de 0.20 a 0.31 es un 50%, ¿vale? Es un poco lo que veo así a voz de pronto. Y luego tengo un par de valores tradicionales muy interesantes. Uno es AMD. Por un lado, ¿dónde estamos? AMD. AMD todavía yo creo que tiene que caer más. Está dentro de esas industrias que son muy importantes. Microchips. Ya sabemos lo que está pasando. Pero que también el que todo el fallo que hay ahora mismo entre tierras raras y materias primas internacional le va a afectar, seguro. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Yo creo que la zona de 73 aproximadamente es una zona muy buena de compra. Ya demostró que ha sido un soporte muy sólido, ¿vale? Que luego ha llegado a objetivos muy buenos. Una vez perdido este máximo que hizo aquí, que luego se apoyó, se apoyó, se apoyó, lo ha intentado recuperar. Lo hemos perdido. El objetivo, en el momento que perdamos la zona de 84, pues va a ser 74 directamente. Entonces, con la claudicación y la gran caída que está habiendo en los mercados, pues sería bastante normal y coherente que llegase a esos puntos. Bueno, pues yo sería donde compraría, no hay más. Y luego ASML también por otra parte. Que bueno, a esta todavía le queda un poquitito. Y fijaros que la marca que tenemos, veis, esta es la zona COVID y estamos diciendo de irnos a la zona post-COVID, ¿vale? Posiblemente en algunos aspectos lleguemos incluso a la pre-COVID. Y si nos vamos a... estamos hablando de un soporte ahora mismo en la zona de 404 y una zona de soporte en 350, ¿vale? Entre este margen, creo que sí sería una buena zona. Joder, tengo un mosquito aquí y me está dando por saco. ¿Por qué estas zonas? Pues fijaros también, además, si vamos al SP500, en un momentito, para que lo veáis. Entonces, yo tengo marcado, bueno, tenemos este canal descendente, esta cuña que se está convirtiendo. ¿Veis? Estos dos techos, dos suelos, ¿vale? Toda esta zona es una zona súper amplia, desde los 3550 hasta los 3236, que puede ser una zona interesante. Interesante. ¿Eso quiere decir que a partir de aquí creo que eso se recuperará? No, no, podemos ir bastante más abajo, ¿eh? Cuidado. No lo vayamos a confundir. Es decir, todas estas zonas que tenemos aquí, ¿vale? Incluso esta caída pre-COVID, podría ser una zona importante de caída si no se consigue controlar la inflación. La subida de tipos de interés, entre el efecto que tiene de subida y que luego se tarda mucho en bajar ese efecto también, igual que se tarda bastante también en controlar el efecto de la inflación cuando no ha hecho los deberes que tenían que hacer, pues aquí también se va a pasar mal. Y si se entra en esa recesión que tanto se está anunciando, se puede caer esos puntos. Tener en cuenta que el entrar en recesión, ¿qué significa entrar en recesión? Porque mucha gente habla de... ¿Qué significa entrar en recesión? Que durante dos trimestres seguidos, dos trimestres seguidos, el PIB de ese país, ¿vale? Se registre negativo, sea negativo, no que el IPC, no que... No, no, el Producto Interior Bruto, que haga lo que quiera el IPC, que haga lo que quiera los tipos de interés, el Producto Interior Bruto, si es negativo durante dos trimestres, se entra en recesión. ¿Vale? Punto, que no lo vistan de cualquier... de nada más. Es eso. A partir de ahí, hay muchos más indicadores que tenemos que tener en cuenta, pero bueno, uno de ellos es eso. Entonces, si es bastante probable que lleguemos a precios COVID y pre-COVID en todos los mercados, ¿qué pasaría si en Bitcoin tenemos que llegar a precios pre-COVID? ¿Sería posible la zona de 12, otra vez? ¿O post-COVID? Ya no digo pre-COVID, post-COVID. Sería posible, pero aquí hay una diferencia bastante grande. Bastante grande. Por aquello de los pre-COVID. ¿Vale? ¿Qué es? Pues que todo esto no es dinero gratis, es causa directa de los ciclos de Bitcoin. ¿Que hay parte de dinero gratis? Sí, por eso, pero este dinero gratis ya por aquí se ha diluido yo creo que bastante. Bastante. Y mucho ha salido corriendo y mucha gente está vendiendo en pérdidas, que yo no lo entiendo. Pero bueno. Bueno, pues eso es lo que tenemos, ¿eh? Ojo. Ojo al dato porque si las cosas se ponen duras, se pueden poner muy, muy duras y todo lo que baja puede bajar mucho más de lo que nos podemos creer. Así que bueno, creo que estamos empezando a generar un posible rebote. Estamos en zona de descuento total ya en una hora, cuatro horas en diario entrando en ella. Así que ya hemos visto que estamos casi, casi batiendo récords en RSI también semanal. Puntos de oportunidad. Puntos de oportunidad. Como digo siempre, invertir como chacautela y que la paciencia os acompañe. Tchau, tchau.